Hoy se cumple un año desde que se inició el proceso de vacunación contra el coronavirus en España y el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, se ha reunido aquí en la Casa de las Brujas con un grupo de expertos del coronavirus y, entre otras cosas, ha destacado la efectividad de las vacunas que, según afirma, ha salvado miles de vidas en la comunidad valenciana. Entre otras cosas, también ha destacado que el Hospital General Universitario de Alicante pasará hora de nominarse Hospital Doctor Valmis, en honor a todos aquellos expertos en materia sanitaria. En este día de aniversario queremos, de alguna manera, significar simbólicamente el valor de las vacunas con la decisión de que el Hospital General de Alicante, a partir de ahora, se llame Doctor Valmis Hospital General de Alicante. En cuanto al fin del año, mientras los principales ayuntamientos suspenden actos para evitar aglomeraciones, la Generalitat descarta un endurecimiento de las medidas y lo deja en manos de los propios municipios. Yo creo que todos también tenemos que aplicar el sentido común. Hay muchísimas cosas que no pueden, desde la Generalitat, desde la Consejería de Sanidad, poner al milímetro. Hay decisiones que se tienen que tomar en ese marco general. El último análisis del programa valenciano de investigación de la vacuna COVID-19, ProBavac, revela que la vacunación ha permitido reducir en un 92% el número de fallecimientos y en un 80,1% el de hospitalizaciones, respecto a los valores máximos de la tercera ola de contagios. Lo que sí que ya se ha producido en todos los estudios, ProBavac, que es el organismo que se creó por parte de la Generalitat, para hacer seguimiento de lo que era el impacto de las vacunas, realmente es muy positiva. Estamos viendo cómo la tercera vacuna está ayudando a alguna mayor protección. Cuando se cumple un año del inicio de la campaña de vacunación, se ha administrado la pauta completa de inmunización a 4.242.773 personas y se han inoculado un total de 9.433.334 dosis.